Pues empecemos con el unboxing de este Huawei G8. Si hago el unboxing es más que nada porque me ha parecido muy curiosa la presentación de Huawei con este G8, de cómo es la caja y cómo viene todo presentado dentro, porque antes le he echado un vistazo, lo he abierto y ya está. Al ser prestado, ya os digo, no venía presentado en nada, ya venía abierta la caja, por lo tanto en ese aspecto no hace falta que lo estéis presentando yo, pero aún así viene todo nuevecito, por lo tanto podemos ver tal cual si lo comprarais en una tienda. Quería enseñaros la caja, ¿por qué? Ya os digo, porque me ha parecido bastante curioso. Podéis observar que no es una caja normal. Tenemos que viene como al revés, ¿no? Como así en vertical y vemos que normalmente las cajas de los móviles nos vendrían así directamente y tú abrirías por aquí la tapita y te encontrarías el móvil aquí pues tirado con la pantalla hacia arriba y todo. Y lo verías todo, ¡ah, qué bien! Lo quitas, lo típico, ¿no? Le quitas también la tapita así, después te encuentras el cargador y todo. Con la mayoría de móviles, pero este no, nos viene así, de esta manera un tanto peculiar. Veamos, vamos a analizar un poco la caja también por los laterales, por aquí nos vienen unas características, lo del DTS, bueno, pero más características de la caja que otra cosa. Por aquí no nos viene nada, por aquí una pegatina de Huawei y un estampado de la marca de la compañía china, por aquí tampoco nos viene nada. Y bueno, por delante ya habéis visto, ¿no? Huawei G8 con letras así doradas también, bastante bonito. Y por aquí, dejadme que tape los emails por si acaso, vemos también la etiqueta, que bueno, nos marca simplemente que es el color Mystic Champagne, bueno, básicamente color oro, 3 GB de RAM y 32 GB de ROM. Parece curioso, ¿no? Nos pone que es el G8 y tal, el modelo exacto que tienen ellos, por ejemplo, pero me parece curioso, ¿por qué? Básicamente por el simple hecho de que normalmente estas marcas, sobre todo chinas, suelen poner todas las características por la caja, nos suelen poner, eh, tiene tantos megapíxeles, tiene tanta batería, lleva este procesador concretamente y tal. En esta no, vemos que viene todo sin especificar y la verdad es que, bueno, a mí me da bastante igual, porque me la sé de memoria prácticamente, pero a veces se agradece que vengan. Y aquí vemos, bueno, Mate in China, lógicamente, nos viene también un poco de dónde es Huawei, de Shenzhen y tal. Vamos a abrir la caja, ¿no? Un tanto curiosa como podéis observar. La abrimos así, hacia arriba, y nada más abrirla, podéis observar, dejo esto al ladito. Lo bueno es que no es tan ancho, ¿no? Diría que es hasta más cómodo tenerlo así, pero bueno, incluso para sacar el teléfono. Nos encontramos aquí los libritos típicos, como podéis ver aquí en el dibujo, lo veis en un estampado un poco dorado, no sé si lo veréis así, creo que mejor. Aquí lo podemos observar, lo de los libritos, aquí el cargador, auriculares y cable USB, y aquí, lógicamente, el teléfono justo medio. Es como una estantería, ¿no? Que vienen los libros así colocados, pues está como si fuera una estantería con libros, ahí, bien colocadito, todo de lado y todo bien ordenado. A mí me gusta más así, fíjate tú, dentro, que una caja te venga así por dentro, creo que es más cómodo incluso que te venga el teléfono así, incluso creo que es mejor para ordenarlo. Bien, sacamos el teléfono, primero vemos que nos viene con todos los precintos. La verdad, un teléfono bastante bonito, la continuación del Huawei G7, el cual analizamos también aquí en este canal. No cambia mucho respecto al diseño, pero bueno, después ya lo veremos más en profundidad, también, sobre todo, en la review. Lo dejamos a un lado. Ahora vamos a sacar esto. Se saca, ya os digo, como si fueran libros en una estantería, ¿no? Se sacan directamente, no está todo clavado dentro de la caja. Todo bastante bien ordenado, la verdad me ha gustado. Hacemos esto, lo abrimos así, poco a poco, a ver cómo se abre, que muchas veces tengo yo la duda. Vale, se abre así. Y nos encontramos, lógicamente, por aquí con los auriculares de Huawei, con el cable micro USB también de color blanco. Tampoco has de desprecintarlo, por perdernos un cable no creo que nos pase nada. Y bueno, lo típico también, el adaptador de corriente, que si no me equivoco, vamos a ver, es de un amperio. Creo que sí, que el G8 lleva carga rápida, tendremos algún problema con este adaptador de corriente. Creo que eso puede ser un punto negativo, ya lo observaremos en la review también. Después también tenemos por aquí el clip, lógicamente, para poder poner las micro SDs, y bueno, la micro SD y además también las SIMs, porque el teléfono es dual SIM. Bien, guardamos esto directamente, lo volveremos a poner en la caja. Eso me gusta, ¿no? Que la caja sea así de simple, porque después muchas veces, cuando tenemos sobre todo los que analizamos teléfonos para devolver el teléfono, muchas veces destroza la caja cuando lo abres y tal. Pero después reordenala, y hay cajas que son muy complicadas. En este caso, la verdad es que se ve todo tan simple, simplemente se pone, lo colocas así y queda tal cual nuevo. La verdad es que eso se agradece. Sacamos también esto de los libritos. Creo que no hará falta explicar qué es lo que viene aquí. Vamos a observarlo mínimamente. Nos vienen algunos libritos también, como podemos observar. Simplemente, pues la guía de usuario típica, de la garantía y tal, y ya está. Creo que no hace falta ni que lo enseñe, porque vamos, es que es algo tan típico ya, que si no lo compráis, lo miráis vosotros. Bueno, ahora simplemente falta ponerlo bien, bien colocadito, y ya está. Y eso es todo en la caja. Ahora vamos a observar un poco el teléfono, que es creo lo que os interesa más, ¿no? La caja, lógicamente, pero la caja también a veces es bueno, ¿no? Mirarla. Está con todos los precintos, no voy a quitar ninguno por ahora. Vemos que es color blanco, pero por detrás, con este color champán, como ponía ahí. Y es que se especifica que el color es este. Vemos unos acabados metálicos. Estos dos pegotes que hay aquí arriba y abajo, esto podría ser metálico. Bueno, sí, es metálico también. No sé muy bien, tendré que investigarlo para qué lo han puesto así, pero bueno. Después vemos las rayitas estas por aquí encima. Ya sabéis, esto sí que no es metálico. Estos están prácticamente obligados a ponerlo. Básicamente lo hacen para las radiaciones o para, bueno, básicamente que se expulsen del teléfono. No sé muy bien, lo tengo que estudiar también, pero bueno, decir que sirve para eso. Están en plástico porque con el metal, las radiaciones que emite el teléfono, no sé qué, entonces no saldrían del teléfono. Por lo tanto, necesitan poner estos espacios. Vemos aquí, ¿no? El lector de huellas también aquí colocado en la parte trasera. Ya veremos qué tal funciona. No me gusta que esté en la parte trasera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cámara, el Dual Flash LED. Vemos también, bueno, los botones de volumen en el mismo material, no son de plástico. Son también acabados metálicos. También por de abajo vemos el altavoz con el micro USB aquí. La verdad es que muy bien. Algunos dirán, no, podría llevar Type-C. Recordad que este G8 no deja de ser un gama media. Huawei ya tiene sus gamas altas con sus otras especificaciones y tal. Aquí tenemos un poco como me hizo, ¿no? Podemos meter dos nano SIMs o podemos poner un nano SIM acompañado de una micro SD, pero si después perdemos la opción de poner una micro SD, si tenemos el Dual SIM. Recordad que también tiene NFC, como podéis ver justo en el medio de la cámara, nos lo pone aquí, que en el centro de la cámara es el NFC Point, o sea, el punto donde está el NFC. Por si queremos hacer un pago con el banco o lo que sea, que siempre lo metáis por aquí, el receptor NFC. En fin, la verdad es que es bastante bonito. Me ha gustado bastante el diseño. Vemos por delante que no cambia mucho respecto a su hermano pequeño o a su hijo, como queráis llamar, al G7. La verdad es que no, no cambia demasiado. Pero sí, a mí me gustó mucho. En el IFA ya lo probé. Tuve unas primeras impresiones. Pude verlo en profundidad. De hecho, está el vídeo aquí en el canal. O sea, que ahí ya más o menos lo conocimos. Por lo tanto, no lo voy a encender para enseñaros cómo son los menús y nada, y todo. Porque, la verdad, ya tenéis el G7, hay el G7, el G8 mismo, hecho del IFA. Por lo tanto, os dejaré el link en la descripción del vídeo por si os lo queréis mirar. Así que, próximamente, review. Ahora va a falta probarlo. Vamos a repasar un poco de características antes de terminar el vídeo. Así rápido, las más básicas. Snapdragon 615, 3 GB de RAM, 32 GB de memoria interna. Las cámaras aún no los recuerdo, sinceramente. Los de lector de huellas, NFC, 4G. ¿Qué más tenemos? Si no recuerdo mal, así que me deje. La batería de 3000 mAh con el G7. Tuve una gran experiencia en la batería. Veremos con este G8 a ver cuánto dura. El G7 era de lo mejor en batería. Me duraba más de 7 horas de pantalla y durante dos días completos. Por lo tanto, estaba bastante contento. Veremos a ver este G8 si ha evolucionado respecto a la autonomía. Si se ha quedado corto, si realmente han avanzado, se ha quedado igual. Espero que se haya quedado igual, porque realmente superar al G7 en autonomía es muy difícil. Por lo tanto, con que esté cerca de esos registros, estaré más que contento. Así que, vamos a ver este G8 qué tal funciona. Próximamente review, ya os lo digo. Cualquier duda, en los comentarios la podéis dejar. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros al canal también. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.